El tema de la corrección de actas. Hola, buenos días. Mira, lo que me comenta la coordinación en Ciudad Victoria en la corrección de actas administrativas. Bueno, definitivamente viene en septiembre. Van a empezar pues ahora en la zona norte. Ya ahorita estaban terminando allá en Tampico y venían para acá, para la zona norte. Van a estar en Reynoso, en Arendo y aquí en Matamoros. Y la fecha, bueno, ya se la sabes saber más adelante, pero es muy probable que sea en septiembre. ¿En qué consiste la corrección? Si es una corrección, si tienen errores o si también sus actas no están en el sistema. Ahorita pasa mucho con los abuelitos, con sus CUR. En eso también les podemos ayudar. Y en la corrección de actas, bueno, es que de repente tienes María Magdalena o María Guadalupe y es MA en tu acta. Esas correcciones, como un apellido, la letra del apellido. Bueno, todo eso es lo que se puede decir. ¿Habrá algún tipo de campaña o la gente puede acercarse al registro civil o cómo va a funcionar? Sí, bueno, lo daremos a conocer, ¿verdad? ¿Dónde estarán ubicadas? Vendrá toda la coordinación de Ciudad Victoria Jurídico. Pero por el momento pues pueden acercarse a las oficialías a preguntar. Y con gusto ahí los estamos esperando, ¿verdad? Yo estoy en la oficialía 4 en la calle Ocampo. Ahí les podemos dar información y apoyarlos. A veces es cuestión de checar, de cotejar cómo está su libro. Y mediante un oficio, un correo, lo podemos ayudar. O que la gente vaya juntando la documentación, ¿verdad? Cuando ya sea necesaria una corrección administrativa, pues ocuparemos documentos donde tenga el nombre, ya sea INE, licencia, pasaporte y su barra. En el tema de las solicitudes para el matrimonio de mismo sexo, ¿cuántas están necesitadas registradas aquí en Matamoros? Fíjate que hemos tenido pocas. En la oficialía en este mes hemos tenido dos. Nada más. Sí, pero nacimiento de niños, de esos sí tenemos bastantitos. Al mes manejamos de 200 a 230 nacimientos tan solo en oficialía. Nos vamos a esperar las cifras de las demás oficialías. Tenemos buena población. ¿Y en cuanto a los matrimonios? ¿Qué agarran los matrimonios o divorcios? Matrimonios. Los matrimonios van arriba y los divorcios van a la mitad. ¿Y cuántos matrimonios más o menos se reflejan? En el mes, en mi oficialía, estamos hablando de 45 a 50 matrimonios al mes. ¿Para la corrección de las actas se aplica para los uranios? ¿Hasta dónde tiene que acortar la oficialía? En todo el estado. Tenemos que todo el estado de Tamaulipas. Hasta ahorita no me han hecho ofensión que nada más seamos de Matamoros. Pero pues aquí en Matamoros ya decía, habemos mucha gente de Ciudad Marte, de Tampico. Entonces, todo lo que sea del estado. ¿Y en cuestión de estados? No, nada más podemos con el estado de Tamaulipas. ¿Y lo que son registros de nacimientos de migrantes aquí en Matamoros? ¿Cómo han estado ese caso? Sí, sí. Hemos estado muy al pendiente con el Instituto de Migración. Ellos nos hacen llegar, ¿verdad? Los bebés que nacieron y les apoyamos con su registro. ¿Cuántos han registrado hasta ahorita aquí en Matamoros, lo que son migrantes? ¿De hijos de migrantes? De lo que tengo para acá, de lo que tengo de noviembre para acá. Los niños migrantes, desde mi oficialía, han continuado con unos 20. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Ok, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. La Guardupe Medina Ruiz, oficial cuarto del registro civil aquí en Matamoros. Gracias.